Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén bien. Me alegra mucho que nos estén sintonizando una vez más. Bienvenidos a la clase de Escuela Dominical de 6 a 11 años. Este domingo 5 de abril estamos preparando algo muy grande para ustedes, para que ustedes estén atentos y presten mucha atención. Ya es momento de estar espantando al perro, de tirar al gato por allá y de estarnos sentaditos prestando atención porque tenemos algo muy especial para ustedes. Espero que les guste, espero que nos divirtamos juntos y nos espera algo muy grande en esta mañana. Vamos a orar para iniciar la clase. Señor, gracias te damos porque ha sido bueno porque nos permitiste estar aquí, Señor, y compartirles de tu palabra a los niños. Pido que nos ayude, Señor, y que ellos presten atención, que abran su corazón para escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. En el arca de Noé, todos caben, tú también. En el arca de Noé, todos caben, tú también. Vamos a oír como le hace la vaquita. Vamos a oír. La vaquita le hace así. En el arca de Noé, todos caben, tú también. Vamos a oír como le hace el perrito. Vamos a oír. El perrito. La vaquita le hace así. En el arca de Noé, todos caben, tú también. En el arca de Noé, todos caben, tú también. Vamos a oír como le hace el chanjito. Vamos a oír. El chanjito. En el arca de Noé, todos caben, tú también. En el arca de Noé, todos caben, tú también. Vamos a oír como le hace el perrito. Vamos a oír. El perrito le hace así. Hola, niños. ¿Cómo están? El día de hoy estoy agradecido con Dios porque les voy a poder enseñar un texto. Nuestro texto de memoria está en el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 1. Y quiero que todos los que están ahí en casa me ayuden con sus Biblias. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 7, versículo 1. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Quiero que lo dividamos en dos partes para que lo aprendamos más rápido, ¿sale? Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Vamos a repetirlo nuevamente. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Vamos a repetir ahora la segunda parte que dice, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Lo repetimos una vez más. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Vamos a repetir el texto completo y después volvemos a hacerlo en dos partes, ¿sale? Leemos y dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Vamos a hacerlo otra vez en dos partes para que lo tengamos en memoria. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Otra vez repetimos, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Nuevamente, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Ahora repetimos la segunda parte que dice, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Otra vez, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ok, quiero que esta otra vez que la vamos a repetir lo digamos más fuerte, lo hagamos gritando para que nos escuchen los que están a nuestro alrededor, ¿sale? Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ok, otra vez lo digamos más fuerte para que todos nos escuchen los que están a nuestro alrededor. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ok, vamos a hacerlo ahora cantando, a ver si me sale a mí, igual ustedes para que ustedes también lo hagan, ¿sale? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo cantando. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ok, espero que lo hayan repetido conmigo cantando, que yo no sea solo aquí cantando, sino que también ustedes lo estén haciendo en casa, ¿verdad? Para que todos los que estén ahí con ustedes les escuchen cantando y este texto sea para que se lo aprendan y luego se lo puedan enseñar a sus amigos. Vamos a repetirlo otra vez en dos partes. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ese texto es para que lo lleven siempre en sus mentes y en sus corazones. Hasta luego niños. Un hombre muy famoso de la Biblia fue Noé, que construyó un arca que medía ochenta pies. La pintó con el quitán y le puso un ventanar y deducendo a los animales sin sobrar. Doña Zebra entró con traje en rayas con placer, le siguió el caballo y la serpiente en cascabel. El ratón, el puertestín, el monito orangután, la jirafa, el burro, la paloma y el sorsal. Cuarenta días duró el chaparrón hasta que el arca sobre un monte se postró. Ya salió el Señor Noé y un altar edífico y con gozo inmenso al Señor ahí adoró. Ya salió el Señor Noé y un altar edífico y con gozo inmenso al Señor ahí adoró. Muy bien niños, vamos a comenzar con la lección. Para eso voy a pedir que abran sus Biblias. Pueden ayudar a sus, pueden pedir ayuda de sus padres. Vamos a abrirla en Génesis 6, 9. Génesis 6, 9. Y la palabra de Dios dice, Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé tres hijos, Asem, Acam y Agafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y Dios, y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Haz un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca. Muy bien niños, vamos a orar. Por favor voy a pedir que todos cierren sus ojos e inclinen su cabeza. Vamos a orar. Amado Dios, se damos gracias porque tú eres bueno. Quiero pedirte Padre que nos ayudes en este momento a prestar atención. Ayuda Padre a los niños allá en sus casas para que puedan estar atentos. Y ayúdame a mí Padre para poder dar una buena lección para ellos. Ayúdanos Padre que esto sea divertido y que podamos aprender algo sobre ti. Te lo suplicamos todos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Esta historia ocurrió hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. En un tiempo donde no llovía. De hecho, toda la tierra se regaba por medio de un vapor que salía de la tierra y iba hacia arriba. Y mojaba todas las plantas. Así es como se regaba el mundo. No había nubes como las conocemos ahora. No mirábamos las cosas que ahorita vemos como las fuertes lluvias. Sino que en aquel entonces nunca había llovido. Pero las personas eran muy malas en aquellos entonces también. Había personas malas pero ganas, pero malas con ganas. Esas personas que nomás estaban pensando en cómo hacerlo malo. Unas personas que no buscaban ayudar a las personas, que no buscaban ayudar a las viejitas, que no buscaban ayudar a las personas ahí con las cosas pesadas. Sino personas que andaban buscando aprovecharse de las personas. Qué robar, con quién meterse en problemas, con qué pelearse. Como a veces nosotros nos peleamos con nuestros hermanitos. Y había un montón de esas personas en todo el mundo. Tanto, pero tanto, que Dios había sentido llamar. Ya estaba así como enojado, así como, ah, son muchos y se portan muy mal. Así que voy a mandar algo para quitar a todas las personas malas. Pero entre todas las personas malas había una familia buena. Era la familia de Noé. Así que Dios dijo, voy a salvar a Noé y con él junto a un montón de animales. Así que Dios va con Noé y le dice que haga un arca. Y no era un arca cualquiera, era un arca grandísima. Era de tres pisos de altura. Era larga, larga, larga y ancha y ancha, ancha y alta y alta y alta. Y era un arca sorprendente, pero la tenía que hacer. Así que Dios le da unas indicaciones de cómo tenía que formarla, de qué madera tenía que hacerla, las características, la puerta. Un montón de cosas había pedido Dios a Noé. Así que él junto con su familia se pone a trabajar. Van y iban y talaban los árboles y agarraban los árboles, preparaban la madera y empezaban a trabajar. Muchas personas de seguro lo vieron trabajar y se acercaban curiosos para preguntarles qué estaban haciendo. Y a eso Noé de seguro respondía. Estoy haciendo un arca porque un día va a caer agua del cielo. Y estoy haciendo un arca para salvar a muchas, muchos animales. Y las personas decían, ¿llovía? Decían, ¿agua del cielo? Ay, Noé, pero si el agua sale de la tierra, ¿cómo va a caer el agua del cielo? No, esas son locuras. De seguro ya te afectó el sol. De seguro ya te afectó el trabajo. De seguro comiste algo que te hizo daño. Porque nunca ha caído lluvia del cielo. Pero él dijo, no, sí, Dios me dijo. Y lo tacharon de loco. Y él siguió trabajando porque él sabía a quién le había dicho que iba a caer agua del cielo. Y él siguió trabajando y siguió trabajando y siguió trabajando arduamente día y noche, día y noche, día y noche. Y después de muchos años pudo completar el arca. Así que ya tenía el arca de madera. Así grande, así alta, así ancha. Pero faltaba algo. Los animales. Porque el Señor le dijo que fuera por unas parejas de animales. De los animales limpios le dijo que trajera siete parejas. Y de los no limpios dijo que trajera dos. Y así que él tenía que ir por los animales. Pero Dios lo iba a ayudar. Él no tenía que andar ahí empujando al elefante para que se moviera. Es decir, elefante pesado. Ni tenía que sacar al cocodrilo. Tenía que sacar al hipopótamo del agua para poderlo llevar. Ni tenía que luchar contra los leones ahí, esos grandes y fuertes. Sino que Dios lo estaba ayudando. Él no tenía que ir y subirse hasta las montañas más altas para ir por las águilas. No, nada de eso. Dios lo iba a ayudar. Así que los animales de buena gana lo empezaron a acompañar. Los animales, todos los animales que estaban en ese entonces. Seguro había jirafas, rinocerontes, alguno que otro perrito. Y todos esos animales empezaron a entrar al arca. Imagínense, era como un desfile de muchos animales. Y en la cabeza iba Noé. Y cuando entró la última animal, cuando entró la última persona, el último integrante de la familia de Noé, Dios mismo cerró la puerta y empezó a caer agua del cielo. Y el agua caía y las personas allá abajo decían, ¡Oh, mira! ¡Qué curioso! Normalmente el agua salía de abajo de la tierra. Ahora está cayendo del cielo. ¡Ah, pero no hay ningún problema! Es bien poquita agua. No está pasando nada. Pero el agua seguía cayendo y seguía cayendo y seguía cayendo. Y el agua subía y subía y subía. Y las personas empezaron a preocuparse un poquito. Porque se empezaba a meter adentro de las casas. Y decían, ¡Oh, pues ahora cómo voy a barrer! Y ahí andaban sacando el agua de las casas. Y decían, ¡No, no hay problema! De todos modos podemos ir nadando a nuestros mandados. Porque nosotros somos buenos nadadores. Pero el agua seguía subiendo y seguía subiendo y seguían subiendo y cubría la casa. Y ellas se empezaban a preocupar y decían, ¡Noé! ¡Noé tenía razón! ¡Noé tenía razón de lo que andaba diciendo! De aquí iba a caer agua del cielo. Y estaba construyendo el arca. ¿Dónde está Noé? Pero Noé, Noé ya estaba arriba del arca y la puerta estaba cerrada. Y así el agua subió, subió, subió hasta ser más alta que cualquier monte. Mucho más alta que cualquier monte. Y todas las personas y todos los animales que no entraron en el arca, pues ya no estaban. Pero no te pongas triste. Porque adentro del arca estaba Noé y su familia que eran buenos delante de Dios. Y todos los animales. Había esperanza. Y después de mucho tiempo el agua bajó y bajó. Y Noé dijo, ¡Oh mira! Ya dejó de llover. Ya está bajando el agua. Voy a enviar un ave para que vaya y nos diga si ya no hay agua. O si hay un lugar donde podemos llegar. Y aventó un cuervo. Y el cuervo fue y regresó. Y todavía no es tiempo. Después aventó una paloma. Y la paloma fue y regresó con un pedacito de ramitas. Y veía que ya estaba bajando el agua. Y después la aventó. Y ya no volvió. Así que ya había un lugar donde podía descansar. Así el agua terminó de filtrarse por la tierra. Y Noé llegó a un monte. Y en ese lugar bajaron todos los animales. Y bajó la familia. Y eso es algo muy bueno. Porque el Señor le dijo, ¡Ah mira! Voy a dejarles un recordatorio. De lo que yo voy a hacer. Hizo el arco iris. Eso de muchos colores que nosotros vemos en el cielo cuando llueve lo hizo Dios. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Noé cuando bajó del arca. Lo primero que hizo. No fue ir y jugar con los árboles. O ir y jugar con la pelota. Con su familia. O ir y jugar con los animales. No. Lo primero que hizo fue un altar. Y le hizo un sacrificio a Dios. Diciéndole lo agradecido que estaba con Dios. Por haberlo librado de todo esto. Y él hizo esto. Y Dios lo miró con agrado. Y fue entonces cuando puso el arco iris. Esto Noé lo hizo por agradecimiento a Dios. ¿Qué podemos aprender nosotros de la historia de Noé? Que nosotros también podemos estar agradecidos con Dios. Porque Dios nos ha dado muchas cosas. Tenemos a nuestra familia. Tenemos de seguro nuestro refri. Podemos abrir la puerta. Y hay leche. Y nos podemos hacer un cereal. ¿Verdad? Qué rico. Y podemos hacer muchas cosas. Pasar tiempo con nuestros amigos. Podemos pasar tiempo con nuestra familia. Y muchas cosas por las cuales podemos estar agradecidos con Dios. Pero no solamente nos tenemos que quedar con el agradecimiento. Sino que podemos hacer algo. Algo para mostrarle así como Noé. Nuestro agradecimiento a Dios. Podemos estar atento a los videos para aprender más sobre su palabra. Podemos estar ahí con nuestros padres. Hacerles preguntas sobre Dios. Podemos ayudar a nuestros padres. Porque no solamente Dios nos ha dado cosas buenas. Sino también nuestros papás. Nuestros hermanos. Los que nos quieren. Y podemos demostrar nuestro agradecimiento a ellos. Podemos ayudarlos a barrer. A limpiar. A recoger la basura. A lavar los platos. A bañar al perro. Si no tenemos un perro. Podemos comprar un perro y bañarlo. Podemos hacer muchas cosas. Para que nosotros podemos demostrar agradecimiento. A nuestros padres. A nuestros amigos. A nuestros hermanos. Pero sobre todo a Dios. Así que como Noé. Como Noé que sobrevivió al diluvio. Como Noé que sobrevivió con un montón de animales. Podemos mostrar nuestro agradecimiento a Dios. Te motivo niño. Te motivo a que puedas demostrar tu agradecimiento a tus padres el día de hoy. El día de hoy tú puedes demostrar a tus papás que los estás agradecido con ellos. Puedes abrazarlos. Puedes ayudarles con los quehaceres de la casa. Porque seguro hay mucho que hacer. Que hacer. Así que recuerda lo que hizo Noé. Recuerda lo que enseñó por medio de su palabra. Por favor. Hay que echarle ganas. Muy bien niños. Vamos a orar. Así que voy a pedirles que intenten tocar el techo. Muy bien. Intenten tocar el techo. Así. Y así inténtenlo. Después junten sus manitas. Llévenlas al pecho. Inclinemos nuestra cabeza. Vamos a orar. Amado Dios. Muchas gracias por la lección. Muchas gracias por dejarnos la historia de Noé en la Biblia. Quiero suplicarte Padre mío. Que nos ayudes a ser agradecidos contigo. Y también con nuestros padres. Nuestros hermanos. Y las personas que queremos. Por favor Padre. Ayúdanos a hacer algo para con ellos. Te lo pido todo en nombre de Cristo. Amén. Ok niños. Presten mucha atención a lo que les voy a contar. Y traje un listón para explicarles esto. Presten mucha atención ahí en sus casas. En el principio. El plan de Dios. Era que el hombre. Y él. Estuvieran juntos. Que siempre pasaran tiempo. Donde iba Dios. Estaba el hombre. Y donde el hombre estaba. Estaba Dios. Estaba en sus pensamientos. Estaba en su mente. Y para todo era Dios. Junto con el hombre. Esto era en el principio. Porque era el plan perfecto de Dios. Que el hombre estuviera cerca de Dios. Pero sucede algo. Que el hombre. Se empieza a alejar. Se empieza a alejar de Dios. Empieza a distanciarse. Se empieza. Se empieza a ir por otros lados. Pero Dios siempre permanece en su lugar. Dios no se alejó. Pero el hombre sí. Dios permanece. Y el hombre se aleja. Y por qué causa. O por qué motivo. El hombre se aleja. El simple hecho del pecado. El pecado. Llega a la vida. De nosotros. Y nos empieza. A decir. Que mentiras. Bueno. Que. A matar. Que desobedecer. Pero. Eso es pecado. Pecado es la desobediencia. Pecado es ir en contra. De lo que Dios. Ya puso. Y estableció. Para el hombre. Para que lleve una vida. En orden. Entonces. El pecado llega. Y. Nos vemos envueltos. En un lazo. Donde. A lo mejor. Vemos. Y no hay salida. O. Ya estamos. Ya estamos apretados. Entonces. No encontramos las salidas. Pero. Dice la Biblia. Que la paga del pecado. Es muerte. La paga del pecado. Todo lo malo que hacemos. Trae una consecuencia. Y esta consecuencia. Es la muerte. Entonces. Esta consecuencia llega. Y nos vemos. En una situación. Donde parecemos. Que ya vamos a morir. Ya vamos. Un poquito más. Y ya no contamos con ello. Pero viene Cristo. Viene. Y Él dice. Yo te doy vida. Vida en abundancia. Y. Esa vida es eterna. Eterna es para siempre. Entonces. Dios llega. Y Él te dice. Si tú me aceptas. Como tu Señor y Salvador. Yo te puedo librar. De ese lazo de muerte. El pecado. Nosotros seguimos siendo pecadores. Pero el día que nos arrepentimos. Dios nos quita. Eso. Nos perdona. Y nos libera. Del pecado. Nos libra. Y ya no. Estamos más. En desobediencia. Sino que llega Cristo. Y es su plan. Que Él. Y los hombres estén juntos. Este es el mismo plan que Dios tiene. Desde antes hasta ahora. Que el hombre pase tiempo con Dios. Y que Dios esté con el hombre. Entonces. Este es el plan perfecto de Dios. Una vez que nosotros le aceptamos. Como nuestro Señor y Salvador. Nosotros podemos estar en relación nuevamente con Dios. Y donde vaya Dios. Vayamos nosotros. Y donde esté el hombre. Esté Dios con nosotros. A pesar de las circunstancias. Y el día de hoy. Tú le puedes aceptar. Como tu Señor y Salvador. En tu corazón. Hola niños. Llegó el tiempo de la manualidad. Entonces. Es hora de correr a tu cuarto. Y traer un par de hojas. Tus colores. Y tus lápices. Vamos a empezar a dibujar tu arca. Ok. Vas a tomar el lápiz. Sobre tu hoja. Y vamos a hacer como una rebanada de sandía. Vamos a hacer como un medio círculo. Ok. Eso va a ser nuestra arca. Luego vamos a hacer la madera principal. Que es la división de ambos lados. Ok. Y vamos a hacerlo de esta manera. Ahora vamos a hacer la simulación de la madera. ¿Verdad? Ya sabemos como era nuestra arca. Yo sé que a ustedes les está quedando el arca muy bien. Ahora vamos a hacer como una casita. Recordemos que el arca era de tres pisos. Ok. Vamos a hacer como el techo de una casita. También nuestra arca tenía lo que es una ventana. Vamos a hacer nuestra ventana. También tenía una puerta grande por la cual subieron todos los animales. Y ahora vamos a colorear nuestra arca. Vamos a colorearla de color café. Vamos a pintarla toda, toda. Yo sé que ustedes colorean muy bien. Entonces vamos a hacer lo mejor que podamos. Para que nos quede muy bonita. Vamos a ir. nuestra arca también podemos dibujar alrededor de ella podemos dibujar unas grandes olas con el color azul vamos a pintar el agua y podemos poner unas bellas nubes ellos vamos a hacer una oración para terminar señor te damos gracias porque tú eres bueno y nos has enseñado muchas cosas con nuestros hermanos en la lección y te pido que bendigas los corazones de los niños que ellos puedan aprender algo y que pueda servir para que ellos puedan buscarte a ti mi dios gracias porque eres bueno en el nombre de cristo jesús amén hemos llegado al final de nuestra clase y al final de este vídeo nos dio mucho gusto que nos acompañaron al lapso de este vídeo recuerda darle manita arriba si te gustó el vídeo compartirlo con amigos primos y familiares y recuerda picar la campanita para que te lleguen notificaciones de los próximos vídeos que estaremos subiendo en las próximas semanas nos vemos